El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una llamada de la Tierra al espacio para felicitar al astronauta de la NASA, Peggy Whitson, por su récord de estadía en la Estación Espacial Internacional. Hoy en día, comandante Whitson, usted ha roto el récord por el tiempo total que ha pasado en el espacio por parte de un astronauta estadounidense, 534 días y contando. Es un increíble récord de romper y en nombre de nuestra nación y francamente en nombre del mundo, me gustaría felicitarla. En la oficina Oval, acompañado de su hija Ivanka y del astronauta Kate Rubins, Trump describió esta fecha como un día muy especial en la gloriosa historia de vuelos espaciales estadounidenses. La llamada fue correspondida desde el espacio. Es un gran honor romper un récord como este. Es un honor para mí volver básicamente a estar representando a toda la gente de la NASA que hace posible el vuelo y me hace establecer este registro factible. Whitson ha roto varios récords en el transcurso de su carrera en la NASA. En 2008 se convirtió en la primera mujer en comandar la Estación Espacial y el 9 de abril en la primera mujer en comandar dos veces. En marzo alcanzó la mayoría de las caminatas espaciales por una mujer. Y a sus 57 años, ella es la astronauta femenina de mayor edad en el espacio. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.